¿Recuerdan el contrato número 535 de la Gobernación de Arauca para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del Departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos, donde un video tiene un valor de 93 millones de pesos, una página web de 91, dos rutas turísticas 105 millones, empaquetamiento 61, divulgación turística 60 millones y el benchmarking por 240 millones de pesos? Al parecer los 1.347 millones no les alcanzó, sino que les hizo falta. Noticias La Lupa Araucana conoció un proyecto que fue erradicado en la Asamblea Departamental para Vigencias Futuras por 1.700 millones de pesos. ¿Adivinen para qué es? Nada más y nada menos que para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible en el Departamento de Arauca. Sí, más plata para el turismo, 1.700 millones de pesos, más plata y no han terminado el contrato de 1.347 millones de pesos. Para el diputado Leison Botía se debe conocer un informe que han hecho con los 1.300 millones de pesos del contrato anterior del turismo antes que se apruebe esta vigencia futura. Me gustaría escuchar al Secretario de Placación o al Equipo de Placación un proyecto que viene siendo denunciado por los medios de comunicación que toman implementación de estrategias del turismo. El Departamento de Arauca que asciende ya a 1.500 millones y fue firmado el diciembre del 2016 y con una duración de 12 meses y a la fecha que se supone que no han equipado este proyecto. Y aquí en el Departamento de Arauca nos llega otro proyecto para 3 años más por un monto que asciende a los casi 2.000 millones de pesos cuando aún con el mismo nombre del otro no ha sido ni siquiera equipado. Entonces eso es lo que queríamos escuchar hoy de la Secretaría de Placación que nos explique este tema de este proyecto del turismo porque el presidente de la Asamblea Departamental también solicita los avances del proyecto del turismo que completa un año en ejecución. El presidente de la Asamblea Departamental también solicita los avances del proyecto del que nos explique puntualmente en que cuáles son los avances de ese proyecto que ha venido siendo denunciado por algún medio de comunicación para que quede claro ante la opinión pública qué se hizo con esos recursos y qué se piensa hacer precisamente con este proyecto. La pregunta del millón es ¿por qué más recursos para el turismo en el departamento de Arauca donde no ha finalizado el contrato anterior? ¿Más dinero para el turismo donde aún no se ha conocido nada del anterior contrato? ¿Dónde estarán los turistas que no los vemos por ningún lado? ¿Y dónde estarán la página web, video, rutas turísticas y otros ítems del contrato?